Jonathan, televidentes, muy buenas noches, se trataría de alias Masacre, quien fue capturado el pasado 25 de febrero y sin embargo durante los últimos días varios comerciantes y trabajadoras sexuales de acá, del sector de la 38, donde nosotros nos encontramos en la localidad de Kennedy, avenida Ciudad de Cali con calle 38 Sur, aseguran que siguen las extorsiones a nombre de este hombre. Sin embargo las autoridades nos confirmaron que él está capturado para hablar de este hombre, yo me encuentro con el comandante de la estación de policía de Kennedy, teniente coronel Leonardo, cuéntenos por favor, quién es este hombre y qué es lo que está pasando, en dónde se encuentra alias Masacre. Buenos días y patria, buenas noches, efectivamente esta persona fue capturado el 25 de febrero de este año, precisamente en este lugar, esta persona se le encuentra un arma de fuego y algo particular, era un cuaderno en el cual llevaba sus apuntes de lo que supuestamente venía extorsionando en este sector de lo que llamamos el Amparo, María Paz en la 38, bueno en este sector de la jurisdicción de Caldas, Caicaldas y Bellavista. Esta persona se encuentra en estos momentos privado de la libertad y es juzgado por el delito de hurto, perdón, por el delito de porta ilegal de armas de fuego y extorsión. Esta persona está privada de la libertad y está a espera de decisión judicial. ¿Qué ha de decirle a las personas, a los comerciantes respecto a las extorsiones? Porque vemos que, como lo mencionaba nuestro presentador, es el pan de cada día en la ciudad, pero ustedes también realizan capturas diarias aquí en la localidad de Kennedy referente a este delito y otros delitos. Bueno, como usted lo indica, de acuerdo al nuevo modelo de servicio de policía orientado al territorio y a las personas, en lo corrido de este año llevamos un incremento del 15% de capturas, unas 650 capturas en esta jurisdicción de la localidad de Kennedy. De las cuales son aproximadamente 11 personas que son judicializadas por el delito de extorsión y que venían delinquiendo y azotando a todo el comercio de la localidad de Kennedy. Coronel, muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, para todas las personas que lleguen a ser víctimas de cualquier tipo de amenaza o extorsión. Recuerde que la línea 165 del GAULA está dispuesta a las 24 horas para receptar estas denuncias y, asimismo, lograr con la captura de estos delincuentes que se hacen pasar por otras bandas delincuenciales. Sin embargo, nosotros hablamos con una trabajadora sexual de la zona, quien asegura que, pues, siguen atemorizadas y hacen un llamado muy especial a las autoridades para que den captura con estas personas que siguen atemorizándolas. Desde una Uri, alias Masacre, mantiene atemorizadas a trabajadoras sexuales y comerciantes del sector de la 38 en Kennedy. Las mujeres aseguran que estaría dando órdenes para seguir con las extorsiones. Como saben, son extorsionadores, son matones, son descuartizadores. Entonces, mis compañeras están bastante preocupadas. Estas mujeres aseguran que las vacunas por prestar sus servicios nunca han parado en Kennedy. Semanalmente deben pagar hasta 70 mil pesos solo por estar en la zona. Y ayer les llegaron esos extorsionadores del tren o del Satanás en un bicitaxi, las llamaron a la esquina y querían montarlas en el bicitaxi. Entonces, nosotros ya sabemos que cuando lo montan a uno en un bicitaxi es porque lo quieren a uno matar. O si no es a matar, es a descuartizarlo, a desaparecerlo, amenazarlo y de paso a pegarle. Asimismo, denuncian que los enfrentamientos a tiros entre bandas delincuenciales que se disputan el control territorial para la venda de microtráfico y la extorsión son constantes, quedando ellas en el medio de la balacera. La verdad fue terrible porque pues primero sonaron tres tiros, después sonaron dos, después sonó uno. Cuando llegaron los policías de Unipol y pues los de las patrullas, eso corrían, corrían y corrían y corrían. Eso fue impresionante cómo los pusieron a correr de un lado para otro. Las autoridades aumentarán el control en el lugar de reclusión de este hombre, que sería la segunda vez que es capturado por diferentes delitos y siempre por las demoras en la justicia, queda en libertad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.